Dicen que hablan de duendes, oh, que entienden de flamenco. Los que entienden de flamenco, dicen que hablan de duendes, oh, que entienden de flamenco. Y el cante tan solo es incante cuando se lleva por dentro. El cante bueno es dolor, sentimiento y amargura me nayan tuya alegría. Pasa por el corazón y brotan las poesías. La sevillana baila, la seguidilla al tormento, la bulería al compás. El fandango sentimiento y el arte la solea. ¡Gracias!